Damos paso a la siguiente ponencia. Él es Román Meshupa, también del Instituto, y va a explicar los ensayos de fricción, prototipo y medida de nanopartículas. Muchas gracias. Voy a intentar ser más breve. Pues mi objetivo, yo fui responsable de la tarea de caracterización de emisión de aerosoles, de nanopartículas, producidas por rozamiento de pavimientos, intentando simular el tráfico rodante en las calles de Madrid. Entonces, voy a contar dos… Mi presentación va a tratar dos cuestiones principales. Es la caracterización de aerosoles de nanopartículas ambientales residuales, para ver si la aplicación del material ha producido algún efecto en aerosoles en el aire. Y segundo, es simulación de procesos de triboemisión de nanopartículas, utilizando el prototipo desarrollado. Bueno, antes de nada, otra vez aquí os enseño el mapa de situación de las calles. La calle José Antonio de Armona, donde fue aplicado el material. La calle Bernardino Obregón, que fue utilizada como referencia. Y también Ronda de Valencia y Santa María de la Cabeza, las calles con mucho tráfico, que tienen muchísima influencia por la circulación del aire, y estas calles que determinan principalmente los aerosoles que encontramos en las calles de medida. Antes de nada, comprobamos que el aire estaba bien mezclado, que no había gran diferencia entre los niveles de aerosoles a nivel de pavimento y en una altura de un metro, casi dos metros. Entonces, aquí se puede ver, bueno, los puntos, son puntos de medida en distintos sitios en las tres calles, y aquí se ve el color naranja, corresponde a altura prácticamente a ras del suelo, y el verde a una altura de dos metros, que se ve que las diferencias son estadísticamente insignificantes, que significa que por turbulencias y por viento el aire estaba bien mezclado y las concentraciones eran uniformes, por lo menos hasta la altura de dos metros. Luego, realizamos caracterización de, medimos las concentraciones de nanopartículas, solamente enfocamos en nanopartículas ultrafinas, es decir, por debajo de 360 nanómetros y hasta la resolución del aparato de orden de 11 nanómetros. No nos fijamos en las partículas más grandes, porque las partículas de titanio suelen ser de tamaño de 20 nanómetros, entonces lo que más nos preocupaba es la emisión de estas partículas ultrafinas. Entonces, aquí se puede ver la correlación entre las concentraciones de partículas medidas en la calle José Antonio Armona después de aplicar material, esta es la eje X, y la eje Y es las medidas en otras calles. Entonces, lo que se ve es que no hay ninguna variación del tipo de distribución, cada punto corresponde a un tamaño de nanopartículas que medimos 13 canales. Entonces, lo que se ve es que la correlación es lineal, que significa que la aplicación de material no produjo cambio de distribución, que no hay ningún tipo de partícula que destaca en la calle donde se aplicó material, que la distribución es completamente la misma. Que la diferencia entre pendientes correlaciona claramente con la intensidad de tráfico. Que en la calle Ronda de Valencia hay muchísimo más tráfico, y la calle que está en los puntos en verde, Bernardillo de Obregón, donde prácticamente no hay tráfico. Donde hay tráfico a lo mejor hay 20 coches por hora. Y en la calle donde medimos, pues, la intensidad de tráfico de orden de, pues, cinco coches por minuto, incluso un autobús cada cinco minutos. Pues, de este análisis previo ya se ve que no se notan ningunas alteraciones significantes en cuanto a la cantidad de nanopartículas. También, bueno, eso lo voy a contar un poco más tarde, no solamente fijamos en números cuantitativos, también recogimos nanopartículas utilizando un método que se desarrolló hace poco y no está todavía muy bien extendido, que es recogida de nanopartículas utilizando las rejillas del SEM, del Microscopio de Electrones Secundarios. De esta forma, se puede llevar directamente este filtro al microscopio y analizar la forma, tamaño y composición química de nanopartículas. Bueno, avanzando un poco, quiero decir que en todo el tiempo de caracterización que tenemos más de 500, 500 medidas para cada calle, hemos encontrado dos partículas que contienen titanio. Estas dos partículas, podéis imaginar que cada medida corresponde aproximadamente a un litro del aire, entonces en 500 litros del aire encontramos dos partículas, que esto ya no se puede ni cuantificar la concentración. Y además estas partículas no fueran nanopartículas, por eso no hemos podido medirlas con medidor, eran micropartículas. El tamaño era entre uno y dos micras. Bueno, pasando a la segunda parte, una de las fuentes principales de emisión de nanopartículas, salvo el escape de coches diésel, son los frenos de coches y producción de aerosoles en el contacto entre el neumático y el pavimento. Actualmente existen, cuando nos metimos en este tema, parecía todo bastante más simple, porque la caracterización de tanto de desgaste de neumáticos y pavimentos está bien establecido, existen distintos tipos de aparatos bastante estandarizados en el mundo, como por ejemplo este tipo que se llama Hamburg Wheel Tracker, que tiene una rueda, que permite hacer movimiento de rodadura sobre una muestra de asfalto y medir el desgaste de este asfalto, o desgaste del neumático, o algunas otras máquinas. Incluso hay una máquina destacable en Suecia, que permite simular neumáticos de tamaño real, son cuatro ruedas, que ruedan por un círculo de diámetro, me parece, 5 metros, con un pavimento, y este está en un taller con el volumen de 400 metros cúbicos. Entonces, de ahí se pueden determinar los parámetros, tanto de neumático como de pavimento, y además ellos determinan la emisión de nanopartículas, pero a escala prácticamente real de la calle. En cuanto a las medidas de nanopartículas, a cambio, hay muy pocos estudios, y el tema este empezó no más que hace 10 años, y las medidas anteriores, las primeras medidas eran muy rudimentarias, que se utilizaba un tipo de sistema de abrasión, como una cuchilla, y se ponía una cámara alrededor para recoger las partículas, pero no estaba sellado, entonces no se podría cuantificar las partículas, solamente se estimaba la concentración de partículas en el aire, pero no se podría determinar cuantas partículas salen de la unidad de superficie por esa acción mecánica. Hay un estudio que fue realizado hace muy poco tiempo por un grupo alemán, que es el primero y el único que desarrolla un sistema más o menos sistemático para poder cuantificar estas nanopartículas, pero tiene una peculiaridad que no es movimiento giratorio, que nos interesa, sin embargo, es un movimiento recíproco en dos velocidades más bajas, y las condiciones a que están sometidos los materiales en la calle no se reproducen. Por esto, el objetivo fue desarrollar un prototipo que podría simular de manera más fiable las condiciones a que están sometidos los materiales o los movimientos en la calle. Por esta razón, hemos apostado por desarrollar este prototipo de escala, digamos, media, porque no es el neumático completo, pero sí es un neumático, es el más pequeño que existe en el mundo, fabricado de goma real del neumático. No es una goma esta falsa de carritos, es un neumático real de un Vespa del año 52 de 400 milímetros de diámetro, que gracias a Dios todavía se fabrican y se puede conseguir en dos días el pedido de esos neumáticos. Pero, como sabéis, en tribología no existen las medidas absolutas, es decir, que no se puede medir algo en pequeña escala y trasladarlo a escala grande. Hay que hacer simulaciones a distintas escalas. Por esto, también adaptamos un tribómetro que ya existía, pero lo modificamos para poder medir las nanopartículas en este dispositivo a un pequeño nivel como unos estudios previos de metodología para luego trasladar esta metodología a este sistema grande. Bueno, en dos palabras, ¿en qué consiste? Hay una rueda con el neumático puesto que puede realizar dos movimientos, rotatorio con motor eléctrico y también movimiento recíproco en esta dirección. De esta forma, combinando de distintas formas y utilizando freno podemos hacer o puramente deslizamiento con la rueda parada, podemos rodar o podemos combinar rodadura y deslizamiento. Entonces, es un sistema muy flexible que, por un lado, simula los sistemas existentes de tipo de Hamburg, como he enseñado, y por otro lado, puede simular el frenazo o lo que sea. Y también hay un sistema de mecanismos porque el peso ha aumentado con la potencia adecuada, el peso total es de orden de 300 kilos, entonces hay movimiento también vertical para poder colocar la rueda correctamente. Y este mecanismo está rodeado de una cámara de volumen de 327 litros que tiene un tipo de gomas para sellar la apertura que tiene para la rueda contra el pavimento y también está sellada por todos los sitios para evitar que las partículas escapan. Entonces, este elimina el problema de los aparatos anteriores que no estaban sellados y entonces las partículas podían salir. Bueno, pues antes de pasar, os enseño las fotos. Es el sistema en el ensayo en plataforma. Esta es la parte de la caja donde dentro se aloja esta rueda. Aquí se aplican pesas para poder variar la carga aplicada de la rueda. Y también hemos desarrollado esta parte de abajo. Es un soporte de muestras para facilitar un poco el trabajo de caracterización para no llevar cada vez el aparato tan pesado a la calle y para poder traer los testigos o las muestras de las plataformas en el laboratorio y poder aquí ensayar las muestras tan pequeñas como 15 por 15 centímetros. Y también como tiene ruedas y es móvil con un generador adecuado, la máquina se puede llevar a la calle y realizar ensayos directamente en la calle y en hacer a lo que hemos realizado después de aplicar material. Bueno, en breve quiero explicaros que cuando empezamos este proyecto todo parecía bastante fácil. Pues haces efecto mecánico, se producen partículas, las mides, las cuantificas y tienes resultado. Pues la realidad ha sido muy distinta. Resulta que hasta este momento, hasta empezar este proyecto, no había ningún estudio de medida de emisión de nanopartículas con rodadura. Todo fue hecho con movimiento recíproco y lo que hemos encontrado es que el propio aparato puede influir en las medidas. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles físicos, pero por efecto de turbulencias que se producen en el aire, se puede aumentar la deposición de partículas residuales de esta forma. Cuantificar las emisiones. Hay que tener en cuenta en qué condiciones están hechas y antes de realizar cualquier estudio hay que llevar a cabo una serie de experimentos preliminares para determinar estas características del equipo, para ver su capacidad de absorber las nanopartículas del aire y entonces para tener en cuenta esas partículas. Pues en esta curva, solamente para enseñaros, este es el ensayo hecho en este pequeño sistema. Pues un material, un cemento sin partículas fotocatalíticas, pues da algún incremento de concentración, pues con partículas da un poco más, pero sin embargo, si hacemos sin ningún rozamiento, solamente girar el soporte de muestras, pues vemos una absorción de estas partículas. Esto es lo que nadie observó hasta ahora y esto es lo que nos obligó a desarrollar un modelo matemático de balance de partículas, establecer una serie de ecuaciones que permiten cuantificar ya de forma correcta y comprobada, porque hemos hecho ensayos con aerosoles sintéticos para comprobar esas ecuaciones matemáticas, y conseguimos aplicando este modelo, pues determinar las tasas de emisión a partir de las medidas. Esta es la medida de concentraciones durante un ensayo para partículas de distinto tamaño y este es el resultado de transformación de estos datos con este modelo que permiten determinar cuántas partículas se han producido por cada centímetro cuadrado por segundo, que claramente demuestra esos dos picos artificiales que hemos introducido en el sistema durante el ensayo. Y ya sabiendo que el sistema puede resultar en unos efectos no deseados en medida, pues ya aplicamos estas características escalando al sistema grande y comprobamos que tanto el movimiento recíproco sin rozamiento como el giratorio no produce ningún cambio en las concentraciones. Es decir, hemos encontrado primero los parámetros experimentales que permiten medir en sistema grande sin tener estos efectos negativos. Y de esta forma determinamos cómo debe ser, cuál debe ser la velocidad máxima que no puede superar 0,4 revoluciones por segundo y cuál debe ser la velocidad de movimiento recíproco para tampoco producir este efecto en medidas. Y, bueno, resumiendo un poco los resultados realizados con todo tipo de materiales, se puede sacar la conclusión que el efecto del sustrato es determinante. Sí se nota que el material afecta la tasa de generación de nanopartículas, pero en función en qué sustrato está depositado el material tiene aún más influencia. Por esto se separaron todo tipo de sistemas de recubrimiento material o material fotocatalítico en dos clases que aquí llamamos Case A y Case B. Y aquí en esta figura se puede ver un ejemplo de comportamiento en el caso A. Pues al empezar fricción que es esas dos líneas verticales se ve que produce un incremento de concentración de nanopartículas principalmente en las partículas grandes que es de orden de 100 hasta 300 nanómetros y con el tiempo va aumentando el tamaño de nanopartículas. Es decir, aquí se produce este tipo de picos y con el tiempo luego se relaja este pico pero sigue siendo un valor elevado de la concentración. También depende de la fuerza que más fuerza aplicamos más se ve este efecto. Este es el caso A sobre base de cemento y en caso B es sobre asfalto el comportamiento es distinto que el aumento principal se produce en partículas más pequeñas entre 20 y 50 nanómetros sin cambiar significativamente la distribución de materiales. Esto se refleja si miramos en la distribución en que con movimiento en caso A se desplaza la distribución hacia partículas más grandes sin embargo para el caso B la distribución sigue la misma pero aumenta en concentración para cada tipo para cada tamaño de partículas. Y en cada ensayo recogimos estas partículas con estas rejillas y aquí os quiero enseñar algunas imágenes para que podáis ver la estructura la morfología y la composición química de estas partículas. Pues aquí se puede comparar las partículas recogidas de un cemento base sin ningún material fotocatalítico y uno de los materiales fotocatalíticos aplicados en este caso fue una emulsión. Pues se ve en algunos casos se ve algún incremento pequeño de la construcción de partículas pero en tamaños de orden de micras es decir que no son ultrafinas bueno esto no voy a pasar rápidamente y cuando hacemos un mapping rápido es decir para determinar cuáles de estas partículas tienen titanio hacemos un escaneo de todas las partículas y los puntos rojos a la derecha pues identifican estas partículas que pueden tener titanio entonces vamos a cada una de esas partículas para ver un poco de cerca su estructura pues se puede ver que en todos los casos las partículas son de tamaño de micras por esta escala de 5 micras pues el tamaño de esas partículas de orden de 2 12,5 micras normalmente son partículas como se llaman dendríticas es decir que las partículas aglomeradas de alguna forma de unas partículas más pequeñas pero nunca de partículas ultrafinas y que se ven que bueno aquí se puede ver distintas morfologías de nanopartículas que observamos pues estas que parece un poco así como pelusa es el típico de carbonilla es más probable son partículas del escape de diésel de coches diésel estas partículas que parecen de fractura estas son más probable de la base de cemento porque tiene alto contenido en silicio y en calcio y estas de titanio que normalmente son más brillantes que tienen titania por eso se puede destacar más bien en la imagen pues este tiene una morfología no sé cómo describirla más amorfa o más heterogénea bueno aquí otros ejemplos de algunas partículas también en el caso caso A sobre baldosas de cemento es la más pequeña que hemos encontrado en veintitantas muestras que tiene tamaño de casi 700 nanómetros no es que no vemos más pequeñas aquí alrededor se puede ver más pequeñas hemos analizado unas cantidades grandes para poder ver si podemos si somos capaces de verlas pero no hemos visto ninguna partícula más pequeña que 700 nanómetros que contenga titanio y también un caso más que quería que nos llamó la atención que en un material hemos visto que las partículas no estaban bien homogéneamente distribuidas en el material sin embargo parece que había una partícula donde estas pequeñas pequeños granos aquí se ven que son partículas de titanio entonces en algunos materiales había problema de homogenización y distribución de nanopartículas y estas son aquí también se pueden ver las partículas recogidas en la calle de los que hablaba en principio pues esta es una de estas partículas que encontramos en la calle que tiene tamaño de casi 3 micras y es curioso cuando analizamos no tiene titanio uniformemente distribuido tiene titanio concentrado aquí el punto blanco como siempre el titanio da más luz aquí es decir que parece que es una partícula producida por fragmentación del pavimento y tiene distintas estratas de este pavimento incluido el binder en este caso este transparente orgánico y también una parte que aluminio silicio que es típico para para cemento otras partículas también recogidas en la calle pues tiene este aspecto que es bastante típico de carbonilla de escape de coches que se ve que está compuesto por partículas mucho más pequeñas pero aglomeradas y pues nuestra búsqueda de partículas pequeñas de titanio no tuvo éxito y finalmente para resumir esos son los valores de la concentración de aumento de concentración de nanopartículas para dos clases de materiales para distintos materiales que se ve que el cambio es bastante significativo sobre asfalto perdón sobre cemento se produce una cantidad la concentración es más más pequeña sobre asfalto es más grande y también hemos para poder trasladar estos datos porque esto está hecho a condiciones del equipo de laboratorio pero como este se puede trasladar a otra escala pues hemos desarrollado un factor que es el factor específico de emisión que representa el número de partículas emitido por cada centímetro cuadrado por cada metro deslizado que es equivalente pues a un metro deslizado a velocidad de 40 kilómetros por hora equivale aproximadamente a 30 veces más es decir que el coche cuando recorre 30 metros el deslizamiento entre el neumático y el pavimento es de orden de un metro pues este aproximadamente lo que lo que pudiera producir un coche de cada centímetro cuadrado en recorrer 30 kilómetros a esta 30 metros a esta velocidad que más velocidad más deslizamiento y las breves conclusiones que primero que no hemos visto una variación significante de partículas ambientales en las calles en distribución por tamaño y tampoco hemos visto entre partículas recogidas ninguna partícula por debajo de una micra que tuviera algo de titania en su composición hemos visto muy pocas partículas de tamaño entre 1 y 3 micras entre 2 y 3 partículas que es prácticamente despreciable también hemos desarrollado el primer prototipo y la metodología que es muy importante que hemos descubierto todos estos parámetros que hay que controlar para hacer para realizar este ensayo correctamente y comprobamos validamos este procedimiento y este equipo experimental tanto en mediciones en laboratorio como en la calle y finalmente en resultados de abrasión en estos ensayos acelerados hemos visto la emisión de partículas que contienen titania muy limitada es difícil cuantificar porque hay que analizar todo el área de la rejilla del filtro que hemos utilizado y es un trabajo muy laborioso porque prácticamente podéis imaginar que un filtro tiene 500 cuadrículas que habéis visto pero podemos en cada ensayo estudiar a lo mejor 15 o 20 entonces esto no podemos dar números exactos porque es un trabajo realmente gigantesco pero estimamos que es mucho por debajo de un por ciento estimamos que más bien es una décima de por ciento de las partículas recogidas es decir que un nivel de aerosoles no es muy alto y de estas todas no tenemos más de un por ciento seguramente y más seguro probablemente por debajo de una décima de por ciento de nanopartículas solamente pueden ser relacionadas con titania y en cuanto al efecto de los materiales en ningún caso hemos visto el aumento de generación de nanopartículas por aplicar material respecto a la base en mayor en mayoría de los casos hemos visto decremento que aplicar una suspensión o una emulsión fotocatalítica reducía la tasa de generación de nanopartículas hasta cincuenta por ciento en peores de los casos se mantenía igual como para material base entonces en este en este plan también estamos bastante seguros que aplicando materiales no vemos ni partículas de aerosoles de titania ni tampoco en número aumenta o se mantiene igual o se reduce bueno en este quiero terminar mi presentación muchas gracias aplausos gracias